La Breche llega a Chile, ¿cuál el precio de la entrada? Invierno del 2016, un grupo de amigos disconformes por no estar a gusto con los bares y centros nocturnos tradicionales de la ciudad de Buenos Aires. Dan forma a una nueva propuesta de fiesta, donde sentirse en un ambiente de libertad colectiva y divertirse, sea lo único que importe. La Breche triunfa en todo el mundo, luego de extender su poderío por Uruguay, Paraguay. México, Ecuador, Italia y los Estados Unidos, hoy, este movimiento multitudinario que se expandió desde 2019 a distintas ciudades del mundo. Llega a Chile con su fuerte propuesta de diversidad en estilos musicales. Su puesta en escena es siempre libre e integra los sonidos locales de cada lugar en que aterriza. En Argentina, la popular cumbia abarca la tercera parte de la noche y en otros lugares como Miami o Nueva York. El hip hop y pop de origen anglo se toman el clímax de la noche. En Chile, el público será sorprendido por el desplante y exuberancia de los artistas y de jotas. Que siempre son un capítulo aparte al convertir sus sets en shows altamente lúdicos y sensoriales que, inevitablemente, invitan a los miles de asistentes a disfrutar y a navegar por la propia esencia y escenografía Breche. Con un estilo único rodado de flores, terciopelos, consolas y juegos de luces. Su crecimiento exponencial es evidente al lograr convocar fielmente en todas sus versiones a decenas de artistas internacionales y locales. Como personalidades, cantantes, DJC, Email Protected, Email Protected, encontrándose entre los infaltables Visarap. Y es así como el factor sorpresa, sello registrado de la Breche también estará presente en su Arriba Chile. Pues su debut ha marcado para el 18 de marzo, coincide con el fin de semana en que músicos nacionales e internacionales se tomarán las calles capitalinas por la nueva versión de Loya Palosa Chile. A partir de este lunes 27 de febrero, comenzará la preventa del evento de la mano de Banco de Chile. Según la información disponible en Life Tickets, el descuento dejará la preventa en 33 dólares. 250, incluido el recargo por servicio. Mientras que la entrada general tendrá un valor de 40 dólares, 250, con cargo por servicio. El evento se desarrollará el próximo 18 de marzo, a partir de las 21, 0 horas, en Espacio y Riesgo.